Gaby y su muchacho Fede tranquilas Tranquilas, tranquila Yo se que se estan fijando Se estan fijando en los ojitos Una realidad, porque no es promesa Una realidad de la balada pop en Colombia Viene a lanzarnos su nueva canción O su primera canción Para el mercado colombiano Y estamos hablando de un hombre de los llanos Pero esta radicado en Bogotá Y el es Brian, Brian bienvenido a la mañana Como vamos? Muchas gracias, muy bien Muy feliz de estar acá, agradecido con todos ustedes Muy contento realmente ¿Cuánto tiene? 18 años Más interesante la cosa Para manejarlos y para dominarlos Exactamente Por eso no me para bolas a mi A uno le da risa porque Entre comillas En su biografía dice que le gusta la música Desde que estaba muy joven Entonces puede uno deducir que le gusta desde hace muy poquito Porque joven esta Digamos que desde niño Pero Brian hablemos de los gustos musicales ¿Cuál es la línea? ¿Cómo va el tema de la promoción? Hablemos un poquito de esa carrera musical Que es naciente pero obviamente que arranca con pasos muy firmes Ok El tema se llama Sin Control Es una propuesta pop Una propuesta nueva Y hablando Y hablando de géneros musicales que me gustan Me gusta mucho escuchar pop Pero me gusta también escuchar otro tipo de música Un poco no convencional Como son de música irlandesa Algo de música china Algo de música andina ¿Y esa guitarra suena algo de eso o no? No, lastimosamente esta si solo es para balada Para balada Y hagamos la presentación como se debe Claro Pues el nos va a dejar antojaditos Porque obviamente esta promocionando su primer video Y con el video obviamente pues vamos a hacer como el enlace con lo demás del programa Pero si nos puede dejar antojaditos Brian que tal Con la entrada de Sin Control que es el nuevo tema, el lanzamiento de Brian Y dice así En una tarde de lluvia Haciéndote esta canción Yo me pregunto que fue Lo que pasó Entre tú y yo Excusas monotonías Marcaban la situación Borrando aquello que un día Fue lo mejor Entre tú y yo ¡Esto! ¡Ave! Julio Apartémonos y dejemos que las muchachas intervengan un momentico Con Brian porque siento que hay como una conexión Pero es que yo siento que nos sentamos como mal No, no, no ¿Me entiendes? Yo creo que No, 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 no Ok, cambia Yo creo que yo me siento como mejor entrevista No es porque sino que me siento acá Este es mi puesto habitual ¿Me entiendes? Don Chucho somos Don Chucho emberrajo Nosotros somos paisas Y él es Con esa ascendencia como bogotana Él es tranquilito No me lo vas a asustar ¡Pero él es llanero! ¿Qué está queriendo decir Monchito? ¡Ah! ¡Moncho! Él es llanero, llanero Bueno Yo quiero hablar de la canción Es que la gente me malinterpreta Pero no es que yo sea así No se vaya a llevar esa imagen Me hace el favor ¡Ella es peor! ¡Ella es peor! No, yo sí quiero hablar ¿Esa canción es composición de quién? Bueno, la historia con esa canción es que estábamos con mi productor Jaider Parra Estábamos buscando digamos algo nuevo, queríamos crear algo y digamos en determinado momento nos sentamos y simplemente comenzamos a escribir lo que sentíamos en ese momento y como resultado surgió Sin Control ¡Qué bueno! ¿Y hace cuánto venimos promocionando ya esta canción? Eh, no, hace poco, en febrero fue el, digamos el lanzamiento, hace muy poco, pero vamos con mucha fuerza, vamos con muchas aspiraciones, con ganas de seguir adelante ¡Ah no! Brian y en contactos, ¿cómo te podemos encontrar en Facebook, en Twitter, en las redes sociales? ¡Claro que sí! ¿Cómo podemos encontrarte Brian? En Twitter como arroba Brian Music, ese es mi Twitter y en Facebook como Brian ¿Sólo Brian? Sí, sólo Brian Pero hay que decir que ese Brian es B larga y con M, o sea, es distinto al Brian que nosotros conocemos Este es Brian Bra, H, I, A, M Brian Es distinto, ahí lo tienes, mira, Brian Brian Bra, H, I, Latina, A, M Bueno, listo, sí ¿Todas estas fans que están en este momento conectadas con el programa y quieran agregarse ahí? Llamar 329-1592 para que de alguna forma le echen la buena suerte desde la ciudad de Pereira a ese artista que obviamente viene con proyección y con promoción nacional Esa sería la llamadita de la buena suerte Tienen unos ojos, unos ojos, Dios mío ¿Pero por qué no, Moncho, por qué no nos vamos al video entonces y dejamos la consideración en que la gente llame y nos... Bueno, también Bien, pues le pedimos al camarógrafo a gusto de Melisa y las televidentes un primer plano ahí un poquito del oso hasta donde no alcance el zoom No podemos ser... Primerísimo primer plano de los ojos Sí, exacto No podemos ser así con el televidente Tienes que poner así mirada matadora Mirada bien sexy, matadora para todas nuestras televidentes ¡Ah, no! Uy, qué corchada Qué corchada Sí, ese no es el calor natural de él, no, él se puso un poquito coloradito Con este calor Con este calor aquí, el calor de las muchachas No, pero él es llanero, él es llanero Él es llanero Él es llanero ¿Cuánto se vino del llano? Eh, pues yo hace... cuando tenía ocho años me fui a vivir a Cali desde... A Cali, ah... Cali, porque a mí que es Bogotá Yo no sé Ah, el video Por la promotora y el video El video sí fue firmado en la ciudad de Bogotá Es una equivocación mía ¡Moncho! 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 Te corrijo No, no, no Pero vives en Cali desde los ocho años No, caleño Ah, no, no, no Está en su clima Entonces sí está en su clima Lo que pasa es que con Melisa y Paula ahí encima Encima Pues prácticamente Melisa encima Al lado, al lado, al lado Es diferente Bueno, vamos entonces con el video Bueno, lanzamiento, una promesa y una realidad de la música balada pop en Colombia Aquí está Brian y el tema Sin Control En una tarde de lluvia Haciéndote esta canción Yo me pregunto qué fue lo que pasó entre tú y yo Excusas, monotonías marcaban la situación Borrando aquello que un día fue lo mejor entre tú y yo Puras excusas baratas cuando se trata de huir Y si me escondo no puedo Todo me lleva hacia ti Cómo controlar las ganas de ti Cómo aguantar te quiero sentir Cómo respirar si no estás aquí Cómo terminar este gran sufrir Demasiadas condiciones Demasiadas condiciones Cuando se trata de dar Demasiados requisitos Para amar El amor El amor no tiene precio Sin darte cuenta Ahí estás Ya no queda más remedio Que regresar Puras excusas Tienes las kita De la misma Sotta Uhm Y si me escondo no puedo Todo me lleva hacia ti ¿Cómo controlar las ganas de ti? ¿Cómo aguantar? Te quiero sentir ¿Cómo respirar si no estás aquí? ¿Cómo terminar este gran? ¿Cómo controlar las ganas de ti? ¿Cómo aguantar? Te quiero sentir ¿Cómo respirar si no estás aquí? ¿Cómo terminar este gran sufrir? ¿Cómo controlar las ganas de ti? ¿Cómo aguantar? Te quiero sentir ¿Cómo respirar si no estás aquí? ¿Cómo terminar este gran sufrir? ¿Y ya sonando en varios canales a nivel nacional? Sí, pues ya estuvimos también en Login, en Telepacífico Ahorita tenemos otras cuantas entrevistas Y el objetivo es poner la canción a sonar y darse a conocer No, muy bien, pero hay un muy buen trabajo El video es muy bonito Muchas gracias Está muy bien hecho Y pues recuerde que queda no es solo la entrevista Y haberlo pasado por aquí Queda en la programación de balada que tenemos dentro del canal Muchas gracias Pero yo sí quiero preguntarle algo Actualmente se encuentra estudiando modelaje Que me cuente Sí El hombre es multifacético Sí ¿Tú quieres ponerla de la voltica o qué? Pues yo creo Ahorita yo creo Que cuente y voltee Sí Es más, yo le tengo la guitarra Yo la tengo de una vez, Brian Váyase preparando Brian ahí Ok, muchas gracias Sí, estoy estudiando en Cali En la Academia de Modelaje Top Class Es muy chévere Digamos allá Es una experiencia también nueva Y digamos eso también Me ayuda en este medio Porque es algo que a uno le ayuda Digamos a perder el Digamos el miedo que uno siempre siente Al tener una cámara enfrente ¿Y cuál fue la persona que te influyó Y dijo Sí, Brian, tú vas a ser cantante Vamos con este proyecto bonito ¿Quién fue esa persona? Yo creo que siempre ha sido mi madre La que he estado muy pendiente de eso Y digamos también fue motivación mía Mi sueño siempre ha sido cantar Mi sueño siempre ha sido vivir de la música Creo que, pienso que la música son Los sentimientos intentando expresarse Qué bonita definición de la música Es una forma de hacerlo ¿Y por qué pop, bala y no otro género musical? Por ejemplo, para llenar todo ¿Con la pinta podríamos cantar hardcore? Ah, sí señor No sé, digamos siempre me ha gustado mucho más La música un poco más romántica Algo así Entonces pienso que el pop es la que me abre Digamos las puertas a ese romanticismo ¿Y tú tienes algún referente musical en este momento? ¿Algún artista que te guste mucho? Me gusta mucho Camila El grupo Camila Románticos por excelencia Rake, también me gusta mucho Rake, también me gusta mucho Super, super Además que Rake, ¿sabían que hizo a dúo con Gloria Estefan O más bien en trío? Gloria Estefan y Lucero La banda sonora, digamoslo así O la canción promocional de la Teletón Y ves ahí, la primera versión El año pasado Rake ahí puso la voz No sabía Pero no va a dejar el mochilado el tema Pues bueno, el modelo, la modelo Nos vamos a poner los dos de pie Y vamos a dar una voz Aquí no más, aquí mismo Aquí sí me fuera Porque ese con la reina Sí quedaba como mal yo Sesión de fotos Sesión de fotos Bueno, de tica, vueltica De Brian, Taya Ajá Ya vimos en el teléfono Yo por qué vine acá ¿En qué me metí? Ay no Bueno, pero trajimos música para regalar, Brian Tenemos algunos si dispamos más ¿La mandan en su día, sí o no? Sí, claro, claro, sí Ah, qué bueno ¿Hay llamada para el celular ahora? Yo creo, ¿no? Estoy emocionado aquí con la guitarra Ah, sí, sí hay Ah, bueno Entonces acá la señora manager Cierto que es su madre Sí Es la impulsora La que apoya este proyecto tan bonito Nos dijo que sí tenemos Y es para nuestros televidentes Para que se comuniquen con nosotros Y se lleven la música De este No esta promesa Esta realidad De la música colombiana De las baladas De la música romántica Que yo sé que nosotras A las jóvenes Y también a las personas mayores Les gusta muchísimo ¿Y a mí? Porque acá estamos fascinados Que hay jóvenes Hay viejitos ¿Ven? Entonces Hay de todas las edades Para todos los gustos Vaya señalé Escucho Si yo vi mamá en Carramoncho Nos va a regañar la mamá De Brian Hay que despedirlo Porque él va para una emisora Y nosotros seguimos Con Parlanda Ballena Vamos con la excepción De los trailers Para ir a cine Mamita Porque vamos a cine bien rico Brian se queda Hasta mañana ¿Quién para ir a cine? ¿Hasta cuándo se queda? Pues me tiene que invitar Pues me entiende Melis No porque Mucho Yo ya me la adelanté Y ya invité a Brian Claro Aquí no se puede perder el tiempo Esta mujer definitivamente Aquí no se pierda el tiempo ¿Qué tal si vemos Un pedacito O vemos el trailer Más bien completo De lo que sería la película Que ustedes irían a ver mañana En el estreno Exactamente Entonces démosle la palabra A Brian Para que se despedan Y le agradecemos muchísimo Recordemos los contactos En Facebook Y en todas nuestras redes sociales Para que te contacten Ok Primero quiero agradecer A todos por su apoyo Al canal Por haberme invitado Y los invito a seguirme En las redes sociales En arroba Brian Music Y en mi página web www.brianpop Y en Facebook Como Brian Muchísimas gracias por todo H-I-A-M Visto Brian Exacto